Para hablar del origen del Palomonte en Cuba, quisiera remontarme un poco más atrás, porque cómo llegué yo a identificarme con esa materia, o sea, con el Palomonte, que es un sistema de creencia cubano, de sustrato, Bantú, específicamente Kikongo, es que yo antes de ir a África nunca me había interesado eso. Yo no estaba vinculado a ningún sistema religioso de origen africano, yo tengo una formación católica, apostólica y romana, pero después del triunfo de la Revolución, tuve la oportunidad de ir a África a la enseñanza de español para extranjeros, y estuve en Zimbabue, en el África, es un país del sur de África y que pertenece a la familia etnolingüística Bantú. Allí, en contacto con los alumnos míos, mío, me fui interesando por sus sistemas de creencia y por su lengua, específicamente la lengua Shona, que pude aprender con ellos, también, y poco a poco me fui metiendo en el mundo Bantú, hice algunos estudios en la Universidad de Arares, no oficiales, pero bueno, me vinculé a grupos que estudiaban la religión y las lenguas Bantúes, y allí descubrí el origen de lo que sería el Palomonte en Cuba, aunque lejos de los Bacongos. En esa etapa mía africana, que fueron casi cinco años, estuve varios meses por Angola, donde seguí indagando sobre la religión allí, si está mucho más cerca, allí está el origen del Palomonte. En África, en el África, no solo en el África de los Bacongos, cuando me refiero a los Bacongos, me refiero a un grupo etnolingüístico que habita el sur de Gabón, los dos Bacongos y el norte de Angola, pero no solo los Bacongos, sino en el África de la Antú en general, el sistema de creencia de ellos descansa o se desarrolla, se desarrolla, se desenvuelve en tres niveles, a un nivel de comunidad, a un nivel de familia y a lo que se ha dado a llamar la periferia. Es decir, y la entidad fundamental a nivel de comunidad es el fundador del clan, es decir, el primer hombre que llegó a una zona específica de África, Bantú, y allí fundó un clan, primero una tribu y después una comunidad como tal. Al morir ese fundador, su espíritu, su Kulung, como se dice en el Congo, pasa a ser parte también de la comunidad porque ellos creen que los muertos están junto a los vivos, pero en otro plano. Y entonces el espíritu de ese fundador del clan es tomado en algunas partes del África Bantú por el jefe, el fumo de la aldea o de la comunidad y esa entidad, ese espíritu, es el responsable de que, por ejemplo, en la comunidad, como ellos practican la agricultura, las cosechas prosperen, que haya lluvia, ellos son hacedores de lluvia, son ceremonias muy interesantes que hay en el África Bantú, ese culto ancestral al fundador del clan. Ya más abajo, a nivel de familia, hay también el culto al abuelo o al tío, si son patrilineales, por línea paterna, o si son matrilineales, como los congos, por línea materna, como los vacongos, ellos les rinden culto al ancestro de la familia. Ese ancestro de la familia es el que vela por la salud de las familias y de los individuos, que haya fertilidad, que las mujeres puedan procrear, que no hayan epidemias, etc. Y a él se les rinde culto también, se les hacen ceremonias, que son los llamados ritos de pasaje, mientras que al ancestro fundador se le hace el rito de los primeros frutos y el rito de la lluvia, al ancestro de la familia se llevan a cabo los ritos de pasaje. ¿Cuáles son los ritos de pasaje? Nacimiento, que se celebra de una manera ritual, la llegada a la adultez, que se celebra de una manera ritual, el nacimiento, el muerto, la muerte, y la llevada del muerto a la aldea, a la aldea, a la familia, porque ese muerto tiene que ir en un ritual de la tumba a la familia, el muerto es decir, el espíritu, para que proteja a su progenie. Cuando no se cumple con estos ritos, entonces hay calamidades, hay enfermedades, etcétera. Y a nivel de periferia, en la periferia, hay toda una serie de seres espirituales, llamados simbien, quita, etcétera, frente a los vacongos, también a quien en Cuba le llaman un pungo supremo, esos son seres que no han madurado desde el punto de vista ritual, según ellos, porque por ejemplo, no tuvieron hijos, en el África Bantú es importante, la mujer que no tenga hijos, incluso que sea casada, que no pueda procrear, es considerada hasta bruja, se le achaca brujería, que manipula los endóquiles, que manipula el mal. Y entonces, esas entidades de la periferia son esos seres que no procrearon, son esos seres que no tienen familia y que buscan a alguien, a alguien, cuando digo a alguien, me refiero a una entidad material, a un hombre, a una mujer, a quien poseer. Y esos son los que captura, los que captura el ganga, que es el ganga en África, es el médico adivino, el ganga en Kisi, es el médico adivino, o está el ganga en Kisi, que es el curandero, perdón, y el ganga en Gombo, que es el adivino. Pero actualmente, ya esa doble función, separar el médico adivino con el curandero, ya actualmente, según Jean de Dieu, en Sondé, y lo que yo he podido apreciar, se ha ido uniendo en uno, que es el ganga como tal. Y bueno, y de ahí, y de ahí, de esa zona, del África Bantú, los negros que fueron capturados y traídos a Cuba como esclavos, son los que fundan aquí, en este país, en esta isla del Caribe, la regla de Palomonte. Ellos son, digamos, el sustrato etnolingüístico de la regla de Palomonte. La regla de Palomonte en Cuba, para hablar como tal, como sistema de creencia, tenemos que remontarnos, simplemente, a las primeras décadas del siglo XIX. Entre 1830 y 1873, aproximadamente, se produce en Cuba, y en otras partes de las islas caribeñas, y Brasil, el llamado boom de la industria azucarera, producto de la revolución de Haití, que era el primer exportador de azúcar al mundo, al quemarse todos los cañaverales, al frustrarse esa producción, tienen que Cuba y Brasil, específicamente, asumir la producción de azúcar. Por lo tanto, los precios del mercado mundial se disparan, y era necesario un incremento de esa producción, y para eso hacía falta una mano de obra, y la mano de obra fue esclava. a pesar de que ya en el 1820 se había puesto en vigor el tratado de supresión de la esclavitud, de la trata, de la trata esclavista. Fue un tratado que firmó Inglaterra, por supuesto, ya Inglaterra estaba en la etapa industrial, el esclavo le estorbaba, y España, además de lo inhumano que era ese sistema, se firma el tratado, pero el tratado fue letra muerta, es decir, que se siguieron introduciendo de una manera masiva, tardía e ilegal a Cuba esclavos africanos. Pero, ¿qué sucede? Que esos esclavos fueron traídos del Bajo Congo, y ¿por qué del Bajo Congo? La mayoría, no todos, la mayoría de esos esclavos eran, pero ¿por qué del Bajo Congo? Porque Inglaterra puso una vigilancia férrea en la parte norte del Ecuador, de la costa africana, para controlar esa trata, que no se llamara a cabo esa trata de esclavos. Y a los portugueses y a otros tratantes que negociaban con ellos, sacaron, o sea, les fue más fácil extraer el esclavo del Bajo Congo, o sea, sur de Gabón, los dos Congos y Angola, actualmente, sacaron esclavos. Y entonces, según reflejan los datos, los datos estadísticos de los diferentes cortes que se han hecho aquí, en Cuba, por etnógrafos, la mayoría siempre arroja una población esclava Bajo Congo. Esa población esclava pudo, pudo, de una forma u otra, reproducir su sistema de creencia de una manera, digamos, digamos, organizada, efectiva, y entonces se convierte en regla, regla de Palomonte, regla en Cuba equivale a religión, porque es una religión cubana, aunque tiene un sustrato fuerte africano, es una religión que se crea aquí y que surge aquí en esa época. En cuanto a la división entre, sobre todo entre Mayombe y Brillumba, es una cuestión de detalles rituales, pero realmente el origen es el mismo, los Mayombe, bueno, los Mayombe es claro, el origen, el origen de Cabinda, de la selva Mayombe, que fueron sustraídos esos esclavos y se le llamaron así, aunque hay que tener mucho cuidado con los términos de los etnógrafos y de los investigadores, porque pudieran ser Musundi o pudieran ser Muntandu o pudieran ser de otra parte de África, pero ellos los reflejaban en las actas de bautizo o en las actas de defunción, etcétera, como Mayombe, porque le dan cómodo a ellos y simplemente decían Mayombe, porque no todos vinieron del área Mayombe, pero bueno, así le pusieron ellos el nombre a esa, a, 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 digamos, a esa parte o ese subcredo del Palomonte. Briyumba, Briyumba, es una teoría mía, se deriva de Bili Yumba, Bili Yumba porque es el Bili que trabaja con la Yumba, para los paleros cubanos, Yumba o Kiyumba es el cráneo, en, en el África, eso es un término que ha sido resemantizado porque en el África Bantuso, entre los Huacongos, Yumba es una especie de espíritu, de entidad, etcétera, no es, no es el cráneo, pero bueno, aquí, aquí ellos le llaman al cráneo porque, eh, eh, la etnia Bili, la etnia Bili utiliza en su genquisi, utiliza mucho el cráneo, el cráneo, la calavera, el cráneo, el cráneo, eh, de los huesos humanos, del esqueleto, la parte del cráneo del esqueleto. ¿Se acuerdan que hablaba el cráneo de los huesos urbanistas para conocer, para ganar, para tratar la, no es loco? Ajá, sí. Bueno, eh, dentro de mi, de mi tesis, del origen del Palomonte, o más bien del origen de la cristalización, de su realización como regla, en esa etapa un tanto tardía, ya al final de la esclavitud en Cuba, finales del 18 y, y casi todo el siglo 19, eh, yo me apoyo en un criterio lingüístico, un criterio lingüístico de, eh, de una subrama que se llama glotocronología, que la glotocronología se basa en la léxico estadística, es un análisis del léxico, del, por ejemplo, en este caso, del léxico de la lengua ritual, el léxico o el habla, eh, o sea, el habla palera, que ellos le llaman lengua, de la lengua, en su lengua, se pueden encontrar infinidad de voces que tienen una gran similitud con el sustrato de origen, con, con la oriundez, eh, quicongo, y entonces, a partir de ahí, eh, como, la transparencia es tal, que es casi idéntico, con excepción, por supuesto, de, eh, esos vocablos, eh, que aparecen en todos, en casi todos los repertorios léxicos, en el de Lidia Cabrera, Natalia Boliva, eh, Gema Valdés, Jesús Fuentes, etcétera, que aparecen en esos, en esos textos, ese vocablo, esas voces, esas voces tienen una gran similitud, o sea, que son tanto semánticas como, como fonéticamente transparentes en relación con la oriundez africana, con el origen africano, y, hay una ley lingüística que dice que mientras más transparencia o más cercana esté una voz, una, eh, eh, una voz, eh, en, gergal, en este caso, lengua, en las lenguas sacras, mientras, desde el punto de vista, eh, fonético, y desde el punto de vista semántico, más cercana está en el tiempo, y eso, eh, porque realmente los procedimientos que uno encuentra al comparar una voz quicongo con una, con una voz palera son procedimientos que un lingüista puede realmente, eh, solucionar sin romperse mucho la cabeza. En buá es porque se hace una epéntesis de vocal porque en el español, en el español no existe, el sonido, eh, la, el sonido prenasal. Esa prenasalidad se resuelve de tres maneras, o se mantiene como hacían los viejos, o, o, como se hace actualmente, o se omite y se dice ganga en lugar de en ganga, o se le añade una vocal eh, eh, epentética o una, que ellos le llaman a un aumento vocálico, le ponen una vocal delante, en ganga, le dicen en ganga o ganga, pero la verdadera palabra es mnganga, aparte de el componente lingüístico, hay que también hacer alusión a, desde el punto de vista de la religión a los inquisis, el inquisis es el fundamento en que descansa el sistema de creencias palomontes cubanos, que, que tiene bastante relación las personas que han logrado o los investigadores que han logrado ir al bajo congo y han comprobado determinados inquisis allá, ven una gran similitud con los que trabajan los paleros en Cuba y para mencionar algunos, en zazi es un inquisi tanto en Cuba como en el Congo, en zazi que significa rayo, aquí le llama también en zazi siete rayos, eh, que, eh, tanto desde el punto de vista morfológico como desde el punto de vista de la función, eh, ese fundamento o, eh, que aquí en Cuba le llaman ganga o, el verdadero nombre es inquisi, tiene mucha similitud, es, es prácticamente igual, el igual que el inquisi en Muilo, como el inquisi en Bumba, eh, en la zona, en la, en la zona de Cuilo, de los Babilis, etcétera, y eso es otro elemento que nos hace, eh, nos hace, eh, acercar al mundo del Palomonte como el mundo de los Bacongos. eh, hay teorías de que, eh, que yo creo desacertada y más que desacertada, incluso hasta descabellada, que dicen que el Palomonte se origina en el Manicongo. El término Manicongo se utiliza para, para referirse al Reino del Congo. Mani, eh, es una voz que los europeos adaptan al término rey. En definitiva, en el Congo ni en ninguna parte de África donde hubo reinados. Eh, desde mi punto de vista eso eran confederaciones tribales que en esa zona tuvo una gran, unidad diferente, por ejemplo, los Goyos, por ejemplo, los Luangos, etcétera, se unieron y formaron con, con Mbanzacongo, Mbanzagoyo, formaron unas confederaciones tribales y que tenían, por supuesto, un enfumo, un jefe, eh, un enfumo en pu, o jefe coronado a, a, a la cabeza. Y, pero, le, le buscan el término Manic como rey. Entonces, eh, algunos investigadores eh, dicen que el Palomonte se originó, eh, es, eh, en Cuba de los descendientes del Manicongo, que eso es un disparate tremendo porque, eh, esa confederación tribal eh, dejó de existir ya en el siglo diecisiete, en el siglo diecisiete, en, en, en las, en las luchas contra los portugueses, esa, eh, se fue debilitando esa confederación tribal hasta que en el mil seiscientos sesenta y cinco con la, mmm, batalla de Ambuila, se, le puso el fin definitivo de ese llamado Reino del Congo. Y, sin, sin embargo, la mayoría de los, eh, el Bacongo que dieron, como ya les dije, que dieron orígenes a la regla del Palomonte llegaron a Cuba dos años, dos siglos, dos siglos después de ese, fenómeno. Es decir, que, mmm, yo creo que los, los paleros cubanos no son, no son descendientes de ningún rey africano, ningún manicom, manicom. Y entonces, vinculado a, a, a ese origen del manicom, eh, plantea investigadores, voy a, voy a, voy a decir el nombre, por ejemplo, el texto, Tamacuende, Yaya de Natalia Bolívar, ahí aparece, de que fueron, por ejemplo, nueve gangas que surgió, que, 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 que llevaron una tal provincia, otra al occidente, otra al centro, otra al oriente de Cuba, y, eh, es una cosa fantástica, ¿no? Porque realmente, eso no, científicamente no se puede probar, que vino un descendiente, el rey del Congo, e hizo, con, le dio un nombre, a una, a un fundamento, a un inquisit, y lo, y lo plantó en Santa Clara, y vino otro, e hizo lo mismo, y lo plantó en Pinar del Río. eso, 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 eso no tiene, no tiene, no tiene basamento, eh, ni histórico, ni, no se puede, eh, comprobar, eso, eso, eso es pura fantasía, eso, pura mitología. El Palomonte en Cuba, por supuesto, surgen, en, los barracones, de los centrales, azucareros, cuando que se llamaban ingenio, o trapiche, donde estaban, eh, donde estaban, eh, depositados los esclavos, que trabajaban en la caña de azúcar. Eh, en algunas zonas de Cuba, se puede, ah, ah, hallar testimonio de esto, por ejemplo, una zona, que, mmm, entre paréntesis, de ahí proviene, eh, mi mujer, mi esposa, eh, que se llama El Purio, en el central, en el central Perucho, Figueredo, de, de, de ese, de ese, de ese, de ese, de ese, habla Esteban Montejo, el cimarrón, de Miguel Basnet, y allí, todavía queda resto de barracones, y, eh, incluso prácticas, prácticas paleras, no sé, si todavía, todavía, algún afrodescendiente, ya, por segunda, o tercera generación, pero, en esa zona fue, fue, incluso era tan importante, que a todas esas zonas, dice literalmente, Miguel Basnet, o la, en la, en la voz de Esteban, Esteban Montejo, era, era tan importante, lo, la, la, la presencia vaconga, que le decían la conguería, esa es la zona de Cuba, que le llamaban la conguería, o sea, la parte norte, de la actual provincia, de Villa Clara, en la provincia de Matanza, también, hay zonas, donde hizo investigaciones, precisamente, esta, Lidia Cabrera, hizo su principal, su principal trabajo de campo, fue, en, el, Corral Viejo de Macurige, la, la actual, eh, localidad de Pedro Betancourt, en Matanza, donde, ella, eh, hizo entrevista, a esclavos, que, laboraban, en los ingenios azucareros, eh, es fuerte, lo que hay que indagar, 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 claro, ya con la modernidad, esos, muchos ingenios, esos han desaparecido, pero bueno, hay, zonas, en que se puede indagar esto, que sería un trabajo de campo, muy interesante, aunque difícil. La, la regla de Pablo Montes, es un, eh, es un sistema, de creencia, sincrético, de sustrato africano, hay que partir de ahí, en Cuba, no, se practican, las religiones tradicionales africanas, es un, eh, estamos en presencia de un sincretismo, el sin, y, el, se habla mucho del sincretismo, pero muy poca gente ha podido definir, eh, exactamente de cosas del sincretismo, el sincretismo que está vinculado, por supuesto, a la transculturación, con una diferencia, mientras que la transculturación, es un proceso diacrónico, histórico, el sincretismo es un proceso sincrónico, es decir, la, esa, esa evolución parada en un momento, y, eso está dado, en cuando uno compara, el, el sistema, de creencia, ya sea, Palomonte, regla de Ocha, sociedad secreta evacuada, la regla de Ocha, etc., con su manifestación, en África, eh, hay tres niveles, que se afectan, en relación con la oriundez, en relación con el origen, el nivel, yo, eh, eh, digamos simbólico, que es el que, el que dice, el sentido del culto, el nivel ritual, que es el que celebra, el sentido, del culto, y el nivel mitológico, que es el que explica, el sentido del culto, cuando nosotros nos enfrentamos, a eso, eh, partiendo de estos criterios, de antropología cultural, nosotros vemos, por ejemplo, que, en la regla de Palomonte, una afectación, del nivel simbólico, es precisamente, darle, eh, nombres, o nombres bozales, a las rey, sin la conga, le dicen a Changó, a, eh, siete rayos, a Changó, o sea, a, a, es decir, a una entidad, que, que la, la identifican con Changó, aunque no tiene que ver nada con Changó, oye, que la identifica con, en, Changó, en la regla, con Santa Barbara, pero hay algún que otro atributo, atributo, que tiene la deidad palera, que, que lo hace, le da esa identificación, por ejemplo, en Cuba, a Santa Bárbara, siempre, eh, desde, desde niño, yo oía en mi casa, cuando tronaba, Santa Bárbara bendita, que nos ampare, por el miedo a los truenos, que tenían, los viejos en Cuba, eh, o, se acuerda de Santa Bárbara, cuando truena, cuando se le olvida algo, como cumplir con su santo, como cumplir una, una promesa, y entonces, esa, esa identificación, lo hacen ellos, con, enzazi, porque enzazi es ra, significa rayo, rayo, trueno, Santa Bárbara, esa es una, 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 una identificación que se hace, y esa, esa afectación, porque, por supuesto, entre los huacongos, ni le llaman Santa Bárbara, ni le llaman, eh, siete rayos, le llaman enzazi, o enzazi, enzazi, pero, esto, eh, es realmente, eso es, digamos, en el plano simbólico, que es el plano superficial, pero ya, en un, en un nivel ritual, también vemos el sincretismo, culto, vemos como se utiliza, en palero, el agua bendita, en, en, en algunos, que dicen que son cristianos, el crucifijo, en otros, eh, espiritual, antes de rayarte en palo, etcétera, eso ya, ya estamos en el nivel, en nivel ritual, son afectaciones, totalmente enaladas con África, y, el más profundo, el nivel mitológico, que es el que, el que explica, el sentido del culto, hay también, esto, cambios, transformaciones, que, que, está vinculada, por supuesto, al sincretismo, por ejemplo, en toda el África Bantú, la, 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 la explicación, de la causa final, esto es importante, en la, en toda mitología, como, por qué los hombres mueren, y por qué, la causa, eh, inicial, y la causa final, por qué los hombres nacen, por qué los hombres mueren, en el África Bantú, los, los hombres nacen, porque surgen, de pronto, de una caverna, de un lecho, de un junquillo, etcétera, esa es la explicación, que es a través, una pareja, y esa pareja, comete, que es la desobediencia, y, y en el África Bantú, eh, el, el origen, de la causa final, no es una desobediencia, como, ah, como es en la religión, que, ah, Adán, y Eva, que desobedecir, desobedecir, a Dios, y entonces, por eso, por eso, todos tenemos que morirnos, el, el pecado original, allá en el África Bantú, es, una tardanza, el origen, está dado en una tardanza, porque dice, que el gran ancestro fundador, manda a dos animales, o sea, el, 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 un gang en quisi, un gang en quisi famoso, manda a dos animales, al, el gran ancestro fundador, y uno, le lleva el mensaje, de que, digo uno, porque los animales varían, de acuerdo a, 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 a la etnia, con la noticia, de que todos los seres humanos, van a vivir eternamente, y el segundo animal, que después, no, eternamente, voy a mandarle otro animal, que ya, que los seres humanos, tienen que morir, el segundo animal, va con la noticia, de que, todos los seres humanos, tienen que morir, el que va con la noticia, de que, vamos a vivir eternamente, se entretiene, comiendo frutas, etcétera, y llega primero, el que va con la mala noticia, que tenemos que morir, y por eso, nos tenemos que morir, es, ese mito, se encuentra entre los vacongos, se encuentra entre los babendas, se encuentra entre los machonas, se encuentra en los abogados, babazuru, se encuentra en los chodosa, etcétera, siempre, toda la, porque yo, yo he investigado el plano mitórico, muy profundamente, que es el menos estudiado, y es el menos conocido, pero Lidia Cabrera, tiene en sus libros, recoge, recoge, estos mitos, e incluso, habla de, de, de la desobediencia, porque, vino, en Zambi, cuando, está, que hizo la primera pareja humana, y dijo, cuando se tenga un hijo, no lo vayan a enter, póngalo, sobre, sobre la hierba, no lo vayan a enterrar, porque si lo entierran, todos los seres humanos van a morir, entonces ellos desobedecen, en lugar de desobedecer, con una manzana, desobedecen, enterrando al, al hijo, entonces, es, el origen, es el mismo, una desobediencia, el mismo de los cristianos, ese es una, también, un elemento sincrético, entonces, es decir, que, 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 debemos analizar, mucho, esto, esto tiene, esto da para, para mucho estudio, porque hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias, entre las reglas de Pablo Montes, y los sistemas de creencia, tradicionales, Bantur, volviendo, al concepto de sincretismo, en ese, en, este concepto, por supuesto, tiene diferentes niveles, de, cercanía, o lejanía, con la oriundez, eh, y, no existe, una regla, conga, o una regla, incluso una regla de hocha, o una regla, arará, que sea, que tenga, un foco rector, al no tener un foco rector, como el papado, la iglesia católica, por ejemplo, me refiero a eso, hay muchas tendencias, hay muchas versiones, hay muchas identificaciones, hay, hay, hay muchas confusiones, bueno, no hay más de confusiones, en un comillas, pero, o, o, o diferentes concepciones, por ejemplo, yo conozco paleros, aquí en Cienfuegos, sobre todo, específicamente, de las reglas, Mayombe, que para ellos, Mayombe, es muerto, y muerto, y eso no tiene que ver, ni con, ni con, si es, si es, si es Sarabanda, con San Pedro, si es, eh, Lucero Mundo, con el Eguá, etc. ellos dicen, no, nosotros somos Mayombe, y mi espíritu, es mi muerto, y, y aunque, y yo, y yo tengo una piedra aquí, que, en, en la ganga, que representa, que representa, el enfum, el enfumbe, pero yo trabajo con, que representa el empungo, pero yo trabajo con el enfumbe, y, y te, y te hace una, una diferencia tremenda, y, y, y te dice, pero el que monta es el muerto, y yo trabajo con esto, y yo no tengo que ver nada, ni con San Roque, ni con, ni, ni con San Pedro, ni con, hay otros que no, hay otros, hay otros, por ejemplo, si vas a las reglas, de, de, de Quimbisa, de Santo Cristo, de Buen Viaje, te puedes encontrar, una mezcolanza de todo, te puedes encontrar ahí, deidades católicas, te puedes encontrar ahí, espiritismo, la mayoría de ellos, pertenecen a la sociedad secreta, evacuar, como Jesús Barona, el, su presidente, etcétera, es decir, que, en, 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 en el trabajo de campo, que se ha realizado, uno podemos encontrar eso, que hay, hay una identificación, eh, yo, yo realmente, yo realmente, quiero aclarar algo, yo realmente veo también, eh, un poco de mito, un, no, esa verdad, de que, ellos ponían, los santos católicos, católicos, en, en la, esconder, sus credos animistas, y fetichistas africanos, y que eso lo hacían, para engañar a los españoles, y para, o para, o para engañar a la policía, en la etapa, del gobierno de Batista, en que fue perseguido también eso, o en la etapa, a finales del gobierno revolucionario, de Fidel, que fue también perseguido eso, eh, yo creo, que, esto, porque, y porque siguen haciendo, porque si ya, si ya no persiguen la regla de Pablo Monta, ni la regla de Ocha, porque tienen a la Santa Bárbara, ahí, la imagen de la Santa Bárbara católica, y tienen también los fundamentos, si, si realmente, aquello era, 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 era para, para un engaño, para tapar, para, para ocultar, quito, quito el santo por un lado, y sigo, y sigo con mi prenda, hubiese sido lo lógico, no, llegaron a tal punto de identificación, que como, que, como ustedes dicen, se, se, se unen, se une el santo, se une el muerto, y se une el Dios católico, en uno, en muchos lugares es así, realmente, estoy de acuerdo, pero no en todos los lugares es así, los hay, más ortodoxos, y menos ortodoxos, en ese, en ese, esto, esto es muy rico, aquí en Cuba, no lo aceptan porque dicen que el crucifijo, es para dar luz, a los muertos, y como, él va a darle luz a un muerto, que tiene metido, en una casura, que lo está esclavizando, lo saca de ahí, le da luz, se le va, se le pierde, y después no, no tiene esclavo para trabajar, el que jura, dice, que el que jura ganga, jura muerto, y el que jura muerto, jura diablo, es lo que dicen, los más ortodoxos de Mayombe, de妈in, y ya está, y ya está, y ya está, y ya está.